Buenas noches, no te ha pensado en ti, pero de nada, las paredes son en mí. Escucharé la voz que me dice que ya no te vi. No verás nada y no haría llorar más por ti. Dejaré tus recuerdos para él y después no será. No verás nada y para ti llegarán y mis amigos con nombre vital. Solo iré para ti estar tu última canción. Y será la última noche que te quiera. No verás nada y para ti estar tu última canción. No verás nada y para ti estar tu última canción. No verás nada y para ti estar tu última canción. No verás nada y para ti estar tu última canción. No verás nada y para ti estar tu última canción.